¡Hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en la sección de compras acumuladas. La verdad es que a mí me fascina grabar este tipo de vídeos porque me encanta ver estas secciones de otras personas, porque ya saben, el chisme por el comprismo, entonces cuando yo los grabo también me encanta. Como spoiler, y para no hacer como que el cuento largo, les platico, voy a enseñar CDs o discos de música, como le conozcan, Funko Pops, y una sorpresita que sí dejaré al final. Así que vamos a empezar con este, porque este llegó por Amazon, bueno, lo compré por Amazon, es el nuevo disco de Kenya Oz, este es Pink Aura, sí, aquí se va a traer la información de lo de Amazon. Y aquí está, Pink Aura de Kenya Oz. Al principio yo pensé que no lo iba a sacar en físico porque ya había pasado algún tiempo, ya estaba el disco en Spotify y plataformas digitales, pero yo no encontraba la opción para encontrarlo así, en físico. Yo dije, ay, a lo mejor no va a sacar nada, lo cual sí me ponía como que tenso, porque en los discos de Kenya Oz están bien bonitos en cuanto a art, en cuanto a todo el concepto, y ven, es como un librito, entonces ya con este sí completo mi colección de Kenya, porque bendito Dios sí lo sacó en físico. Y amigos, si ustedes quieren ver cómo es el disco por dentro, ya hay muchos videos, pero igual quiero promocionar mi TikTok. Este lo voy a grabar en TikTok porque allá de repente hago unboxing, cosas así, entonces, arroba hostliponce, es el TikTok, como ustedes lo quieran leer. Tal cual es hostliponce, pero se puede leer hostliponce, entonces, como sea, pero aquí dejo el nombre para que pasen a checar este hermoso disco que allá quiero enseñarles, porque allá mínimo sí le puedo dedicar un video como más bonito, pero vean, nada más, me encanta, me encanta Pink Aura, todo me gustó de este disco. Así que iniciamos con este, y después, les dije que Funko Pop sí o sí, vean este que ya me hacía falta, a mi princesa grumosa de hora de aventura, o su nombre oficial es Lumpy Space Princess, pero todas la conocemos como la grumosa, entonces, vean esta belleza de señora, con su bolsita de cuando queda en la ruina, y con la mermelada alrededor de la boquita, me encantó ese episodio, siempre fue mi personaje favorito, la princesa grumosa, entonces, cuando estaba en la prepa, me decían grumos por ella, porque había una canción que decía, estos grumos, que quieres besar y abrazar, estos grumos, no puedes porque eres burro, burro, que a mí me encantan, va a pasar, este es mi personaje favorito, vean, está hermosa, como trae la mermelada alrededor de la boca, su bolsita, no, este personaje es icónico, para mí el mejor de hora de aventura, para mí, pero en cuestión de gustos, vean, está hermosa, princesa grumosa, y ya me hacía falta en mi colección de Funko Pops, entonces, fue como de, ya, necesito comprarla, porque la primera versión, no la pude comprar, y ahorita está muy cara, mismo caso que me sucedió con Desagrado de Intensamente, desde que salió la primera versión, no la pude conseguir, y ahorita que está otra vez el boom de la película, es un caos intentar comprar un Funko de Desagrado, así que, bueno, pero aquí está mi Lumpy Space Princess, para la colección de Funkos, este año, sí quiero grabar la colección de Funkos, completa, porque, ya es mucho, vamos a enseñarles, la tercera cosa, que dentro de aquí, es que no les enseño el sobre, porque, bueno, ya lo rompí, siempre, aunque, agradezco para compras acumuladas, trato de revisar que, que todo esté bien, pero, bueno, les quiero enseñar esto, porque me emociona muchísimo, por cual empiezo, es un paquete que trae, tres CDs, y el primero que trae, es el de Fergie, de Duchess, miren, cuando yo compré este disco, no me di cuenta que sí estaba un poquito maltratado de aquí, yo lo vi como que bien, ya cuando llegó, dije, oh, el booklet sí está maltratado, pero, está muy bonito, o sea, este disco de Fergie, es una joya, a mi parecer, me encanta, y el booklet, ves, está muy bonito, la verdad, nada más que, les comento, sí está maltratado, entonces fue como de, bueno, ya, qué más se le va a hacer, a mí no me gusta que luego estén maltratadas, así las cosas, ya saben que, sufro, de ese, síndrome de querer tener todo bonito, y cuidado, entonces, cuando se maltratan, como que a veces digo, no parece ser, yo creo que yo estoy loco de repente, verdad, pero he conocido gente más obsesionada que yo, con lo que es, el orden, la limpieza, y cuidar sus cosas, entonces, quizás no es tanta mi locura, pero bueno, aquí está el primer CD, el segundo, este viene súper cuidado, es del Maluma Paper, es Fame, vean, este que está por aquí, y les digo que este viene, bien cuidado, parece hasta nuevo, porque, el CD sin ningún rayón, el booklet en perfecto estado, y todo está bien bonito, si soy sincero, al 100%, este fue el último disco de Maluma, que me encantó, al 100%, de ahí en fuera, si me han gustado, en varias canciones, pero así, al 100%, yo me quedo con este, sí, al 100%, sí, porque el otro, sí me han llegado a gustar mucho, pero este fue como que, me enamoró al 100%, y de hecho, es el segundo disco que tengo, de Maluma, en la colección, y el arte que traía dentro del booklet, me encanta, se me hace, como que tenía todavía, un concepto muy clave, entonces, sí me gusta, y si los estoy enseñando, aprovechando que, pues estos ya estaban abiertos, no como el de Kenya Oz, verdad, que de nuevo les comento, pasen al TikTok, y así, y ya es todo, el booklet, ese es el segundo CD, y el tercero, joya de la corona, la verdad es que, por eso me animé a encargar, con este vendedor, porque principalmente, quería este, era que me hacía falta, de Selena Gomez, o algo que tuviera que ver, con ella, el disco, de los hechiceros, de Wevery Place, vean nada más, que belleza, estoy muy feliz, con este disco, porque cuando yo estaba, más pequeño, a ver en qué año, salió para no mentir, 2009, pues yo tenía 11 años, ajá, entonces no tenía dinero, para comprar discos así, entonces, miren, tiempo después, llega por fin, a mi colección, y ese va de esta paz, y trae de nuevo, en la portada del disco, y está bien bonito, también está cuidado, vean, y me gusta mucho, aquí viene el booklet, con esta fotito, de Selena Gomez, de cuando era Alex Russo, a mí me encanta, esto fue mi infancia, en los hechiceros, de Wevery Place, junto con iCarly, y cositas así, entonces, vean, yo cuando estaba niño, quería mucho, mucho este disco, pero no se podía, ya hasta ahora, que estoy grande, y estoy trabajando, ya estas cositas, que de repente, no se podían, ahora se pueden, por eso es que, ves bueno, cuando veo gente, que luego en comentarios, me pone, que quisieran tener, pero que de momento, no pueden, yo solo les digo, que tengan mucha paciencia, porque así es la vida, para muchos de nosotros, no tenemos como que, la misma capacidad, yo cuando tenía esta edad, no podía comprar discos, y tampoco, por parte de mi casa, entonces, hasta que ya fui creciendo, fue que, cuando empecé a trabajar, así, me fui haciendo, como de tiliches, y entonces, una cosa lleva a otra, o sea, no les puedo explicar, más, pero, bueno, aquí está el tercer disco, y era el que más quería, así que, y por último, no es cierto, me faltan dos cosas, perdón, que distraído, aquí está, este otro Funko, que compré, de Lady Tremaine, a mí me encanta, esta villana, así que, por eso la quería, en la colección, si llegaron a ver, mi video, de que hay en mi bolso, what is in my bag, que hay en mi mochila, como le quieran decir, vieron que había, una cartera con ella, entonces, me encanta, no hay nada más que decir, quería este Funko Pop, de ella, entonces, por eso, está aquí, tan hermoso, lo único que a lo mejor, no me gustó mucho, es que esta línea, de Disney Villains, salió con, con estas basecitas, a lo mejor, para la temática, está bien, pero, no sé, se los voy a enseñar, porque todavía estoy, como que, entre amor u odio, con esta base, miren, tienen así, ya saben que, por lo general, es una base transparente, y el Funko, se puede remover o así, pero, este no, entonces, como les digo, sentimientos encontrados, con este Funko Pop, pero de verdad, me encanta, de ahí en fuera de la base, me gusta mucho el personaje, me encanta el diseño, o sea, vean esa mirada malvada, hasta en un Funko, ustedes pueden creer eso, yo, la amo, me encanta, cuando uno va creciendo, y va amando también, a ciertos villanos, que te das cuenta que, no eran tan villanos, cuando, como cuando te lo hacían creer, de niño, como que a veces, cambia tu perspectiva, y te encantan, o desde siempre, yo me acuerdo, que me gustaba mucho, Úrsula de la Sirenita, y es villana, pero esta sí, ya de adulto, dije, y bueno amigos, ahora sí, lo último, miren, a esta ya le quité, la caja, porque mi mamá quería la caja, para no sé qué, no me acuerdo, pero el chiste, es que este lo compré, en Palacio del Hierro, aquí nada más, se quedó, la hoja, con la información, pero vean, nada más, es esa muñeca, de Bania Bashur, que sacó con distroller, mi adulta, independiente, favorita, sacó una muñeca, con distroller, yo en cuanto vi esto, dije, sé que prometí, que quizás ya, comprar más muñecas, no, pero, la quiero, la necesito, la deseo, entonces aquí está, estas cajas, si me caen gordas, porque son de las, que si abres una vez, ya no las puedes volver, a sellar, y se entiende, porque son más como, línea playland, pero, yo la quiero de colección, entonces, a mí me causa mucho conflicto, que el fleco, haya quedado como, despeinado, si saben cómo, o sea, es que, yo a veces me frustro, porque ese tipo de cositas, son las que, me desesperan, o sea, le veo el fleco, y tengo unas ganas inmersas, de abrirle, y acomodárselo, pero, no se puede, porque están ladrando, mis bendiciones, esperen, perdón, no sé por qué ladraban, mis bendiciones, pero volvemos con Bania Bashur, en chiquita, entonces, yo le veo el fleco aquí, y yo digo, es que la quiero destapar, para volverla a poner, peinar, pero no, me gusta cómo se ve así, quietisita, en su base y todo, y por eso, por eso la compré, me encanta cuando Distroller, hace estas colaboraciones, cuando salió la de mis pastelitos, yo compré dos, que de hecho están acá de fondo, la primera, y la segunda, la tercera, venía en un paquete así, y yo como que decía, no, es que me desespera, cómo se ve, y cuando dije, ándale pues, hay que comprarla, ella no estaba en ningún lado, entonces, no la he encontrado, pero si me la topo, si la voy a comprar, para tener las tres, porque, me atonté, pero de Bania, no sé si voy a ser, la primera y la última, o vaya a haber más, pero es que esta, es un clásico, si son fans de Bania, de verdad, está hermoso esto, y si no conocen a Bania Bashur, o sea, véanla, me encantan sus artes, todo, me encanta ella, es de mis tiktokers favoritas, entonces, por eso es que tenía que estar, esta preciosura, aquí, vean nada más, trae aquí, un gatito, trae como un lápiz, que a lo que entendí, en la min historia, es la varita mágica, del personaje, y un casimerito, con este, disfraz, en modo, entonces, bueno, aquí está, mi Bania Bashur, y bueno amigos, fue todo el comprismo, el día de hoy, si tienen alguna duda, comentario, aclaración, lo pueden dejar abajo, yo con gusto responderé, los dos Funkos, los compré, en Mercado Libre, este en Palacio de Hierro, el disco de Genia Oz, en Amazon, y los tres discos, donde venía el paquete, de Fergie, Maluma, y los hachiceros, de Webber Place, lo compré, en un grupo, de Facebook, que se llama, coleccionistas de CDs, LPs, y vinilos, por si tienen dudas, porque luego me preguntan, en cual grupo, o así, hay muchos, pero, pues pueden escribirme, y también, ya estoy reviviendo, mi Instagram, que también se los dejo siempre, en el link, por si gustan, seguirme, por ahí también contesto, mensajitos, nos vemos, en otro video más, bye.